Se conoció que congresistas de Perú Libre se reunieron con el presidente Pedro Castillo Terrones en el mismo Palacio de Gobierno en medio de una censura que enfrenta el cuestionado ministro de Trabajo Iber Maraví por sus vínculos con Sendero Luminoso, el Movadef y Conare. También se menciona que están los congresistas de Juntos por el Perú que se han convertido en aliados del gobierno y defienden fervientemente a los cuestionados ministros como el de Trabajo y el premier Guido Bellido con la veña de Verónica Mendoza. En medio de la incertidumbre económica y de los cuestionamientos a miembros del gabinete ministerial, los diversos poderes del Estado y las instituciones constitucionalmente autónomas solicitaron, mediante la presentación de un oficio, que el presidente de la República Pedro Castillo convoque a una sesión urgente del Consejo de Estado debido a la creciente inestabilidad política que viene afectando la buena marcha de la administración pública. Dicho documento fue firmado por la titular del Poder Judicial, Elvia Barrios, la fiscal de la nación Zoraida Ábalos, la presidenta de la Junta Nacional de Justicia, Inés Tello, el contralor general de la República, Nelson Chac, y el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez. Los poderes del Estado y las instituciones constitucionalmente autónomas que suscriben la presente comunicación se dirigen a usted a fin de solicitarle, en el marco de las competencias que la Constitución nos asigna, la convocatoria a una sesión urgente del Consejo de Estado. Este pedido se formula debido a la creciente inestabilidad política que viene afectando la buena marcha de la administración pública y el pleno ejercicio de los derechos humanos. Asimismo, los diversos organismos le recordaron a Castillo Terrones que el Estado de Derecho se caracteriza por la distribución de funciones, hecho que no implica que deban ejercer sus atribuciones de manera aislada y que, de acuerdo con el Tribunal Constitucional, se ven obligados a cooperar en la atención de los diversos problemas que enfrenta el país. ¿Cómo estás, Gino? Muchas gracias por los saludos también a todos los periodistas del país. Bueno, aquí justamente los periodistas estamos a la expectativa, siempre tratando de recoger informaciones en Palacio de Gobierno. Aquí estamos en la zona conocida como Desamparados. Bueno, te puedo contar que a esta hora de la tarde ya nos han confirmado la presencia del presidente Pedro Castillo, aproximadamente desde las 2 de la tarde. Se encuentra aquí en su despacho. Lo que sabemos es que está recibiendo a congresistas de la República. Ya hace algunos minutos hemos podido ver a algunos integrantes de la bancada de gobierno de Perú Libre, no todos, por supuesto, que están llegando. Esta reunión no está en agenda, pero ha trascendido en los últimos minutos y poco a poco seguramente van a estar llegando aquí a Palacio de Gobierno. También hemos visto ingresar hace ya algunos minutos atrás a algunos integrantes de la bancada de Juntos por el Perú, que es la bancada parlamentaria aliada de Perú Libre en el seno legislativo. Hay cuatro congresistas que han ingresado, no han ellos manifestado, así que se van a reunir con el presidente Pedro Castillo o con el jefe del gabinete ministerial Guido Bellido Ugarte, pero en todo caso vamos a estar aquí a la expectativa para conocer seguramente las razones, los motivos y parte del contenido de esta cita en Palacio. Siempre el presidente está recibiendo puestos congresistas de la República cada semana. En su despacho también debe estar ya la carta que han enviado los integrantes del Consejo de Estado, precisamente solicitando que el jefe de Estado, Pedro Castillo, pueda convocar a un Consejo de Estado para poder tratar temas de trascendencia debido a que hay un ambiente de creciente inestabilidad política que viene afectando la buena marcha de la administración pública y el pleno ejercicio de los derechos humanos. Esa es la carta. Hay una nota justamente de Perú 21 y también una carta que ha sido pública ya y manifiestan que en medio de la incertidumbre económica y los cuestionamientos a los miembros del gabinete se tiene que convocar a un Consejo de Estado. Recordemos que este tipo de reuniones tan importantes para el país son convocadas por el presidente de la República. El estado de viaje justamente temprano se ha manifestado acerca de las inversiones de las empresas privadas en el país y también recordemos pues que está en estos momentos todavía viéndose el tema, el resultado, cuál va a ser el resultado de la interpelación al ministro Maraví, titular del sector de trabajo no por supuestos vínculos con el terrorismo. Él ha estado ayer en el Congreso de la República dando sus argumentos y también sabemos pues de que hay y se está preparando una moción de censura. Vamos a ver cuál va a ser el resultado en los próximos días. Son varios los temas en que el presidente de la República tendría que tomar decisiones y sale pues esta información de esta carta que lleva las firmas de la titular del Poder Judicial Elvia Barrios, la fiscal de la Nación Zoraida Ábalos, la presidenta de la Junta Nacional de Justicia Inés Tello, el contralor general de la República también Nelson Chac y la firma también del defensor del pueblo Walter Gutiérrez. Voy a dar lectura a parte de esta carta, dice los poderes del Estado y las instituciones constitucionalmente autónomas que suscriben la presente comunicación se dirigen a fin a usted, a fin de solicitarle en el marco de las competencias que la Constitución nos asigna la convocatoria a una sesión urgente del Consejo de Estado. Este pedido se formula debido a la creciente inestabilidad política que viene afectando la buena marcha de la administración pública y el pleno ejercicio de los derechos humanos. Vamos a ver en todo caso qué es lo que responderá el jefe de Estado en los próximos días. También le estará preguntando seguramente, Gino, a los congresistas de Perú Libre ahora que se ha revelado pues una información de un chat en donde los congresistas de la bancada del partido de gobierno tienen varias líneas de trabajo en donde hay discrepancias también. En varios pasajes de estos chats se revelan discrepancias, diferentes opiniones sobre la figura de Vladimir Serrón, por ejemplo, la de Guido Bellido, la de la ministra de Desarrollo y Influción Social, Dina Boluarte, además también vicepresidenta de la República, se hablan de pugnas. Bueno, eso se estará preguntando en algunos minutos cuando podamos ver de repente a algunos congresistas de Perú Libre y preguntarles sobre esta información que ha salido y es motivo ahora de información pública. Así que por aquí estaremos en palacio de gobierno, hay movimiento el día de hoy viernes. Mientras salen a la luz estos chats de los miembros de Perú Libre en donde habrían divisiones parece que no sería lo único pues una posible crisis política se asomaría. ¿Crees que Castillo atienda a esta petición? Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. Hasta luego.